¿Qué es la depresión? Es un trastorno del estado de ánimo consistente en sentir una profunda tristeza y hasta una pérdida de interés en todo lo que le rodea a la persona al extremo de que ésta no puede ni siquiera funcionar. La palabra viene de la expresión latina depremere, que significa empujar hacia abajo y se usó por primera vez en el siglo XVII en Inglaterra por un médico del rey Guillermo III. Pero ahora veamos qué pasa en la actualidad. ¿Sabías que la depresión es la causa principal de la discapacidad en todo el mundo? Todos nos hemos sentido tristes alguna vez, incluso hasta no poder dar ni un paso. Pero después de dormir nos levantamos y al día siguiente estamos bien. Pues te voy a dar una buena noticia, que eso no es una depresión. Y entonces, ¿qué es una depresión? La depresión clínica es algo completamente diferente y es realmente muy, pero muy complicada. Pero antes de continuar con esta interesante historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte también que estamos en Facebook y en Instagram. La depresión es un problema médico serio y no desaparece porque sí o porque te lo propongas cuando estás deprimido. Una verdadera depresión dura por lo menos dos larguísimas semanas. Y si de veras estás deprimido, no vas a poder trabajar, mucho menos divertirte. Y si no le paras bolas, lo más seguro es que acabe incluso hasta con tu propia relación de pareja. Pero ¿cómo saber si estás deprimido, si tienes una depresión? Bueno, vamos a repasar los síntomas. Si no tienes ganas ni siquiera de hacer esas cosas que más te gustan, si pierdes las ganas de comer o de pronto comienzas a tragar como nunca antes lo has hecho. Si no puedes dormir o si duermes demasiado, si te sientes que todo, hasta las cosas más sencillas, te desbordan, si sientes que te vuelves lento o que de pronto te sientes en exceso hiperactivo. Si tienes algunos de estos síntomas, es posible que estés deprimida o deprimido. Y lo mejor es que visites ya lo más pronto posible a un especialista. Es más, no creas que esto es un problema de cambio de conducta nada más. No, señor, esto es un problema físico, fisiológico. Es un cambio que puede llegar a ser muy dañino que ha ocurrido en tu propio cerebro. Pero no es fácil para alguien que está en depresión decidir ir al médico. Según estudios del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, una persona promedio se demora 10 años en pedir ayuda. Imagínense ustedes, eso es gravísimo. Pero también hay una noticia que es excelente, que hoy existen tratamientos muy eficaces, pero lo primero que tienes que hacer es ir al médico. El problema es que generalmente la persona que está deprimida no es capaz de tomar la decisión de ir al médico. Por lo que lo mejor que puedes hacer para ayudarle a alguien que está en depresión es impulsarlo, ayudarle a que consulte un especialista. Pero debes ayudarle con mucha delicadeza a buscar un buen especialista. Adicionalmente, hasta le puedes ayudar a sentarse y escribir sus síntomas. Y así se puede facilitar la visita a donde el médico. Si la persona tiene pensamientos suicidas, podrías ayudarle a que hable contigo sobre el problema. Pero por favor, documentate antes, porque no todos sabemos hacerlo. Yo, por ejemplo, me declaro ignorante en ese caso. En los Estados Unidos, que es uno de los países que tienen los mejores estudios, se dice que el 10%, o sea, una de cada 10 personas adultas sufre de depresión. Esto es un número realmente muy, pero muy alto. El problema es que es muy fácil de entender cuando alguien sufre del asma, del estómago o de la sinusitis. Porque es que son enfermedades físicas que tienen una explicación fácil. Pero la depresión es mucho más difícil de entender y muchísimo aún más compleja para ser aceptada. Es que es tan extensa la historia de la depresión que solamente me voy a referir a algunos autores de la antigüedad y de la edad media. Porque yo quiero que tú veas que si bien es una enfermedad muy antigua, pero solamente ha comenzado a tratarse científicamente a partir del siglo XX. Pero, ¿desde cuándo existe la depresión? El primero de quien se sabe que habló sobre la depresión fue Hipócrates, nada menos que el padre de la medicina. Fue cuando en el siglo IV, antes de Jesucristo, o sea, hace 26 siglos, describía a un enfermo de depresión diciendo que se quedaba delgado por su propia agitación. Se quejaba de miles de trivialidades y hasta tenía deseos de muerte. En otro escrito, el mismo Hipócrates decía, si el miedo y la tristeza se prolongan, eso es melancolía. Hay que reconocer que Hipócrates fue muy acertado al relacionar estos dos síntomas, el temor y la tristeza con la melancolía, que así era que llamaban a lo que hoy conocemos como depresión. En la antigua Grecia se explicaban todas las enfermedades por la supuesta influencia de los cuatro líquidos o fluidos del cuerpo humano, que los griegos llamaron humores, que eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Según Hipócrates, el exceso de sangre provocaba comportamientos hiperactivos, que hoy llamaríamos como manía. Tanto los griegos como los romanos identificaron y describieron la depresión con bastante frecuencia, pero la asociaban al mal de amores. Areteo de Cappadocia, un médico griego muy notable que vivió durante la segunda mitad del siglo II después de Cristo, describió la melancolía como una tristeza del alma que se producía cuando una persona se obsesionaba con una idea fija. Sorano de Éfeso rechazaba la teoría de los humores y decía que la melancolía estaba asociada a un estado excesivamente fluido y laxo del cuerpo humano. Celia Aureliano decía que el origen de la melancolía estaba en el estómago, por lo que en invierno era cuando la gente se ponía menos melancólica porque en esa estación se hacía mejor la digestión. Otro médico, Claudio Galeno de Pérgamo, que fue el principal médico de la antigua Roma, reafirmó en el siglo II después de Cristo que el miedo y la tristeza eran los síntomas que conducían a la melancolía. Durante la Edad Media se mantiene la teoría de los cuatro humores de Hipócrates para lo que les traigo tres fuentes distintas o fuentes de tres periodos distintos. La primera fuente viene del Imperio Bizantín con el médico Orivacio de Pérgamo que vuelve a señalar que el miedo y la tristeza son los principales síntomas de la melancolía, aunque con una variante para lo que destacó a Rufo de Éfeso que era un médico griego del siglo I después de Cristo que fue uno de los primeros que diferenció entre venas y arterias y habló de teorías muy pero muy avanzadas para su época como el hecho de haber propuesto ya desde entonces que el acto sexual era el mejor tratamiento para la melancolía, fíjense, afirmando que éste equilibraba los cuatro humores del cuerpo humano. Asimismo decía que la bilis negra producía vapores que ascendían hasta el cerebro y lo obstruían. La segunda fuente viene de la medicina árabe en el medioevo. El médico Ishaq Ibn Imran en el siglo X va un poco más allá y se refiere a sentimientos de angustia generados por una idea obsesiva que no es real. Miren esto tan avanzado, está hablando nada menos que de los trastornos psicosomáticos y hasta propone una psicoterapia muy incipiente obviamente. Este médico árabe sí que nos resultó pero bien avanzado. Al-Rassi, médico jefe del hospital de Bagdad fue el primero en la historia que abrió una sección en su hospital dedicada a los enfermos mentales y además se refiere a la necesidad de hacer una valoración psicológica del paciente y como si esto fuera poco sobre la melancolía propone como tratamiento que el paciente trabaje para que no esté ocioso tiene que estar siempre ocupado eso sí que fue también revolucionario en su momento. La tercera fuente viene de la escuela médica de Salerno cuando Constantino el africano que vivió en el siglo XI él fue quien tradujo la obra de Isaac Ibn Imran y señala que la melancolía es la enfermedad que más afectaba al espíritu dice por ejemplo que la pérdida del ser amado perturbaba a la persona hasta volverse extremadamente temerosa estos médicos lo que eran eran unos grandes observadores también está Hildegarda de Wingen que tuvo una longeva existencia durante todo el siglo XII era abadesa y mística alemana además era médica compositora y escritora fue una figura muy influyente en la baja edad media Hildegarda escribió sobre la melancolía que aquejaba a las monjas dentro de los conventos llegando hasta a reconocer que las relaciones sexuales ayudaban a tratar la melancolía lo que fue indudablemente muy osado especialmente para una monja en el medioevo como alguien decía en estos días debe ser que lo experimentó en carne propia pero la teoría de los humores seguía vigente en el siglo XVIII el rey Felipe V de España era ciclotímico o maníaco depresivo o como quieran llamarlo pero lo cierto es que pasaba de la depresión a una actividad delirante y aunque en esa época al menos en la corte a la depresión la llamaban vapores entonces se decía que el rey sufría de vapores dicen además que su salud mental mejoraba cuando se concentraba en los asuntos de la guerra o sea cuando estaba más ocupado en algo que le interesaba obviamente y si nos vamos hasta el mismísimo siglo XX cuando la primera guerra mundial los combatientes que regresaban a casa deprimidos o que los despachaban por estar deprimidos después de haber estado en el frente en aquellas trincheras que eran un verdadero infierno no eran considerados enfermos sino cobardes y no se les tenía la menor consideración que cosa tan injusta por lo que el diagnóstico y eficaz tratamiento de la depresión es realmente novedoso afortunadamente existe por eso es que siempre digo que el tiempo mejor está aún por llegar pero mientras debemos vivir nuestro propio tiempo como el mejor de todos pero conociendo la historia para no repetir los errores del pasado bueno amigos hasta aquí esta brevísima historia sobre la depresión que te ha parecido esta crónica alguna vez has sufrido de depresión clínica pero de lo que estoy segura es que todos ustedes incluida yo hemos tenido días malos en esos días en los que no queremos hacer absolutamente nada cuéntanos pues que opinas de este video nos encantará conocer tu opinión abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nueva historia al final te dejo dos videos ambos de nuestro canal y es que si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!